qué onda chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo este es el séptimo peso de ciudad competitiva creo el séptimo o octavo en este episodio vamos a construir una instalación de gasolina la vamos a construir en esta área de acá también como pueden ver ya construimos las calles para que tenga un mejor sentido de una ciudad si vamos a vamos a conseguir como ya dije en estas áreas una serie ya sabemos que está más grande que otras pero está bien está bien necesitamos que voten todavía en la biblioteca no me hizo ningún voto todavía y luego también voten en las de en las tiendas de mascotas vamos a ver te regresamos como ya estamos listos con sus locos para construir y que regresamos vamos a comenzar a tener a 10 minutos para construir esto vamos a empezar el 3 2 1 1 comiencen y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 y hoy ok ok ah me puse a quemar ultimo segundo ok stop building alone shhh I can see you alone stop building ok para construir alone ok hey Luis para construir ah bueno ustedes construyeron poquito si no me voy a arreglar esto ahi esta ok ah vamos a ver los edificios de los demás vamos a ver el de creeper primero creeper ok Luis como es el tuyo pues esto es el otro otra oh no se me ocurrió acá adentro de esto es nada que no puse nada esta chida tiene un buen diseño vamos a ver tío el mio ok si me siguen por aqui aqui esta la entrada o por donde metes tu carro aqui ahi Luis aqui es donde metes tu carro aqui estan las gasolinas vemos que no la estas ahm aqui esta la entrada y ahi entras a la tienda vemos que esta muy pegado no esta ahi esta la tienda ahi esta la tienda esta suya ok vamos a ver el de loan ok ok loan ahi esta la carro ahi no pone nada aqui pero es torneando aqui esta chido of the car aqui esta la comida porque puso la comida él una que puso la comida esta comprida ooooh esta chida No vaya Solo necesitamos 3 sentidos Ok Todo este va a ser el final del texto Ojalá que lo hagan disfrutado Hasta la próxima vez Y gracias por ver Adiós Dijo adiós Ok, bye bye